Hola, soy Michelle, yo soy Stephanie y yo Aileen, y los invitamos a ver un nuevo video en el canal de Doño Clips. Bueno amigos, pues aquí estamos de nuevo en el Cerro de la Cementera, miren, vamos a ir a ver una parte de una cueva que no conozco allá arriba, unas construcciones. Allá andan mi amigo Oscar Encinas del canal Viviendo Sonora y Alejandro Moreno del canal Urbex Hermosillo. Los voy a alcanzar y a ver cómo están esas construcciones que Oscar conoce y nos invitó a conocer. Así que acompáñenme. We want to chase the night, want to dance to the light, pour the stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna, we're gonna beat. Vean la vista esta. Allá van mis compañeros arriba, miren. Vamos a alcanzarlos porque ya me atrasé. Hoy es primero de septiembre del año 2024. Vamos a hacer con Atlixoto. ¿Qué es más adelante? ¡Vamos a sacarlo! Vamos a poner con unas galletas. La cueva de los murciélagos Pues aquí está Alejandro Moreno del canal Urbex Hermosillo Su sobrino Alejandro y Oscar Encinas del canal Viviendo Sonora Aquí de nuevo explorando Allá va el tremendo Oscar Encinas Se me calentó el teléfono y se apagó De la alta temperatura que está haciendo ya a las 12 de mediodía Vamos a una parte muy alta Está más difícil por aquí Hola Oscar ¿Cómo va? Con muy buen calorcito Macizo, ni se me apagó el celular de lo caliente Listo Vamos aquí porque es un resbalón y adiós Aquí vamos a una construcción, mira Oscar, es la que tú decías Sí, pero aquí está la cueva, mira Mira, no quedé aquí Mira que no está ahorita Ah, es lo que estamos abajo ahorita Esta es la luz que pega cuando estamos abajo A la madre A la madre ¿Qué es esto? No tiene fiel Increíble Ahorita andamos allá abajo Haciendo el video de Oscar y Alejandro Ahora vamos a ir a la construcción que está allá Para conocer Y ahí está la otra parte de Hermosillo, miren El lado norte Otra parte nueva que conozco de aquí de Hermosillo El lado norte Bueno, aquí les iba grabando porque se calentó el celular y se volvió a apagar Está haciendo mucho calor Y esta casita es la que les quería mostrar, miren Un área de descanso aquí Vean dos carencinas grabando Y allá está Por donde sale el sol, miren Y allá está la presa Abelardo L. Rodríguez Vean Vean, 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 qué bonito Esta casa A ver hasta donde me deja grabar el calor Porque el celular se está apagando cada ratito Vean esta construcción de aquí arriba También hay más que ver aquí Me anda Alejandro Moreno Del canal Urbex Hermosillo Que ha saltado Era alto y pelón Porque si se parece Vean una foto que sale Un break Estamos muy cansados y mucho calor Así es Sin agua Recomendadísimo, traigan agua Mucha agua traigan Hielo para que aquí se les congele Pero ya vamos a ir por agua Allá es la pila que está abajo Ahí vamos a ir a cargar los tanques Y la panza Así es Bueno, pues ya descansamos un rato Y vamos a empezar a bajar otra vez Porque ya hace mucho calor Y hay que ir a tomar agua Entonces ahí les voy a echar otro video Pero ya cuando estemos abajo ¿Qué tal vamos allá abajo? Dale Oscar ¿Qué onda acá, todo bien? Mira, Toño Mucho calor Sin agua Y pues aquí ¿Pero quién nos trae aquí? Sobreviviendo ¿En YouTube? Sobreviviente Como Sobreviviente en la cementera Como los migrantes Sobreviviente en la cementera Bueno, ahorita los vemos pues Bueno Aquí seguimos, miren Descansamos en una sombrita Porque no llegamos hasta el agua Pero ya menos, ya falta poquito Pero no le queríamos llegar Ni chingadas Y no pudimos ¿Está duro el calor, no? No, así es Mucha humedad Es el pedo Está bien sofocado Es lo que se anda riendo solo Yo creo que se volvió loco Ya está alucinando Afecta el calor, miren Bueno, sí Me calentó mi teléfono Algo bien extraño Que nunca me había pasado Sí, sí Se están calentando los teléfonos Y se apagan Bueno, pues ahorita Les mostramos más Ahorita les mostramos más Pues ya llegamos aquí Miren, donde está el agua Ya Estamos tomando agua Nos vamos a recuperar un poco Ya para despedir el video Ya más adelante No está el carro Ahí vamos a despedir el video Bueno, ya más adelante No está el oro